Elámbito.com Un gran rival, un lindo marco que nos vamos a encontrar, entonces bueno, esperemos hacer las cosas de la mejor manera y ayudar al equipo Sí, claro, aquí le damos por llegar los dos torneos, independientemente del que juegue siempre va a querer dar lo mejor, siempre va a querer aprovechar la oportunidad Y bueno, mañana el equipo va a hacer lo mejor para sacar los tres puntos y acercarnos cada vez más a la clasificación No, todavía no sé, todavía no han dado la lista, no han dado los titulares, el profe llegó apenas ayer del viaje, tiene miles de cosas pendientes Bueno, esperemos que los que pongan respondan y hagan las cosas de la mejor manera También ya se ha ido para la sala el equipo femenino del Junior, ahí está, aquí viene, oye, acá está Diomedes que hace parte también de todo lo que es el grupo de apoyo, de la turística del conjunto del Junior de Barranquilla Bueno, nosotros vamos a terminar esta información aquí en el Aeropuerto Internacional de Ernesto Cortizo